Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hola amigos de Vozdey, les saluda el Padre Jorge Yemir Yáñez Jaimes, administrador parroquial de la Parroquia Santa Lucía. Estaremos compartiendo las reflexiones de estos días del mes de marzo en el Evangelio que el Señor nos regala. Escucharemos entonces el primero de marzo, el primer domingo de este mes, del Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y lo llevó a ellos solos a un monte alto y apartado y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos y se oyó una voz que salía de la nube. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto al mirar alrededor ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino sólo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que el Señor nos regala en este primer domingo del mes de marzo, podemos nosotros centrarnos en aquella frase, en aquella palabra que sale de la nube y dice, Este es mi Hijo, el amado, el muy querido, escúchenlo. Es la palabra de Dios, queridos hermanos, que se nos regala en este domingo para mostrarnos cómo en Jesucristo está la plenitud de todas las promesas. Encontramos en aquel momento de Jesús en el monte con los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, cómo se aparece la plenitud también, Elías que representa la ley, perdón, los profetas, y Moisés que representa la ley. Pero en este caminar de Jesús que se nos muestra en la plenitud de las promesas de Dios, como camino hacia la salvación que Él mismo nos viene a realizar en medio de nosotros, también estamos llamados a resplandecer en nuestra vida. Así como Jesús se manifiesta entre aquellos apóstoles resplandeciente y brillante, nosotros también, queridos hermanos, estamos llamados a transfigurarnos delante del Señor, a cambiar nuestra vida, a mejorar cada día más. Y qué mejor que en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo, que empezar a mostrar los signos que debemos cambiar, que debemos mejorar, que debemos ser cada día mejores personas, dispuestos a vivir como aquellos hijos de Dios que somos, más aún como verdaderos y auténticos discípulos del Señor. Que el Señor nos conceda la gracia, queridos hermanos, de seguir transformando nuestra vida, de seguir cambiando nuestro corazón, pero más aún que podamos ser esa luz que resplandece en medio de nuestros hermanos para poder encontrarnos plenamente con Dios nuestro Padre. Al Señor que nos da su palabra, demos todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¡Gracias!